Ok, muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy les traigo un juego de terror de Steam Este creo que está completamente gratis y se llama The Spooky House of Jamstown El juego tiene un audio muy alto, pero bajé un poco Pero vamos a ver cómo va New Game Muy bien, vamos a ver cómo nos va Hola, yo soy Spooky Esta es mi casa ¿Puedes tener acceso conmigo? ¿Por mil veces? Ok Ya vete, puta patamar Vamos a ver cómo va Ah, ok, vamos a ver Juego de terror Vamos a ver, creo que el juego está gratis Creo que está gratis en Steam, huevón Creo que está gratis en Steam Cuarto número 2 Tengo miedo Ay, tengo miedo No, no tengo miedo, nada que ver Acá no hay terror A ver, ¿qué hay aquí? No, no hay nada Una cama No, no hay nada No Nada Güero, aquí es incómodo jugar con mouse y teclado Ven, a ver ¿Cómo puede haber gente que juegue así, huevón? Es incómodo Supuestamente el juego es pinza amigable Pero mientras vas avanzando por los Por los cuartos Se va poniendo más tétrico, ¿no? Según el juego De parte es un juego muy recomendado en Steam Lo cual decidí bajar Cuartos, cuartos, cuartos Vamos a ver acá Cuarto número 8 Cuarto número 9 Cuarto número 10 Camas Nada, del otro mundo Y el terror ¿A qué hora sale el terror? Número 14 Encontramos más camas Ok, estamos avanzando como pendejos Y no he visto un mínimo cambio Bueno, yo siempre sigo mi izquierda Ok, esa pared está sospechosa Hija de puta Araña de mierda, huevón Mira, es una daña feliz ¿Qué mierda, huevón? Sí me sacó un susto, huevón Ok, ya Acá pida lo susto, huevón Ok, cuarto número 20 Acá vamos hacia el 23 Acá vamos hacia acá Ok, acá se puso un poco más oscuro todo Lo voy a poner Ay, a ver ¿Qué es eso? Es un cuadro Pero qué hueso, ¿no? No, todo el mundo va a decir que es un pito, huevón No, no, es un puto hueso No venga con huevadas, eh Más terror aquí Cuarto número 28 Ah, concha de tu madre Es que vine corriendo, ven Ok, esa simple huevada Te saca un puto pedo Cuarto número 30 Mierda Tiene que haber un bug Oh, la luz Voy despacio, güey No voy a caer en esa puta trampa otra vez O sea, está bien kid-friendly el juego O sea, no es este terror, terror Así como que Ah, una llorona O una otra cosa No, o sea, está bueno Ir de cuarto en cuarto Ok, en este cuarto Ok, en este cuarto ya estuve Pero yo estuve aquí hace unos días Pero yo estuve aquí hace unos días Y siento como parched now Siento que algo me mira Eso no es romántico At all Ok, parece que alguien nos está mirando Ok Se fue la puerta La puerta se fue Dijo, adiós 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 ¿Y puedo regresar? Este es como el terror minecraftiano, ¿no? Un terror minecraftiano Un terror mine Ay, mira eso El terror minecraftiano Ok Ok, esto no me gusta No sé si le habré cagado Pero este es Un terror minecraftiano Ok, no sale el fantasma O la araña Pero al menos cambió de escenario ¿Qué? ¿Qué diablos? Ay, tengo miedo Un terror minecraftiano Ok Hemos llegado a un cuarto X Vamos a ver que Siento que algo Sé que algo me está siguiendo Pero Pero siento que estoy yendo En los mismos cuartos Una y otra vez, ¿no? Felizmente dejando notas Como No sé Como piedritas En la tierra, ¿no? Puedo ver si estoy haciendo progreso Hacia mi destino Espero no quedarme sin tinta Ya que Tengo A ver, hay pausa todavía, huevón Game save Se graba el puto juego Llegué al cuarto Cincuenta Agárrate Salen Agárrate Resident Evil Estamos más abajo Aranda Aranda Como una cárcel esto Creo que era en el cuarto Anterior Era en el cuarto Anterior Oh oh Cuarto número 60 Ok Encontramos una mancha verde Aquí ¿La toco? No, no Antes de tocarla Vamos a leer la nota Que hay aquí Spotting Splashing Sucking Inner Inge Spoking Nailing Never Stop Choking Ok ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Casi como Ahorita Los Ok No hay que Que no nos No hay que actuar como imbéciles Pero han puesto ya Como un pegamento Ahí Fuck Oh hijo de puta Ahí viene el otro hijo de puta Está que asustado Vámonos 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 Ya vamos por acá No me asustó Meta la mierda El otro sí Porque estaba este Que me perseguí Otro mongolo No No me asustó Ok Esta mierda Se puso más tétrica Ay Voy a gritar Gama niña No No Su puta madre No No cabrón Ok El ruido sí me asustó Más que la carita El ruido fue lo que me sacó Un puto pedo Oh mierda Oh mierda Oh mierda Ok Me he ido a un cuarto Creo que se iba al cien Supongo que se irá bajando ¿No? Ok Vamos a ver este de acá Ya no aparece el monstruo ese El monstruo gelatinoso Ah Hija de puta Men Uno que está concentrado El monstruo gelatinoso No aparece A ver Cuarto número Vamos a ir A la izquierda otra vez Ya te aparecen los putos Ah Una nota Una nota Ink Not quite quenching my thirst Este El lugar es terrible Ok Dice que tomar No es la mala idea Hay que llegar al cien 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 Izquierda Ok Esto es de nuevo No voltees Hay que llegar al cien todo bien la música que nos desespera un poco hay una nota encontré algo hoy para satisfacer mi sed no sé, como no romántico me levanté hoy día con un fuerte dolor una botella de red vino no sé de qué año es el vino no hay este etiqueta pero bueno ok estamos acercándonos al cuarto número 100 una silla el juego es bueno el juego es bueno vamos al cementerio ducha en la medianoche donde está enterrado la bestia si como lo dijo Dross es un video la bestia si han visto un video de Dross es supuestamente ahí enterrado la bestia se le dice o una pendejada y yo conozco el cementerio inclusive paso por ahí cuando me voy a hacia el norte bueno hacia el este de Salt Lake así que quieren que vaya al cementerio no no soy puto no voy los putos no vamos a cementerios la luz acaso what 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 oh oh no puedo regresar mierda no puedo regresar bien bien mierda pin 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 a huevo era un laberinto era un laberinto a 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 y y bien yay saving bueno logramos llegar hasta el cuarto número 100 señores vamos a keep that blood pumping iron sink that's what wine no creo que eso haya sido vino bien señores voy a dejarlo hasta aquí a ver si les ha gustado hemos llegado hasta el cuarto número 100 le bajé un poco el volumen porque si está muy alto y quiere que te saquen un pedo pero gente yo me despido Frituxa la de favor comenta y obviamente ustedes y yo nos veremos a la próxima mi cámara también la voy a ver pronto cuídense bye mierda quería grab quería hija de puta men que váyanse a la mierda quería grabar la segunda parte pero continúe ok ahora sí me voy hasta la próxima ahora sí bye no no